Amigos Teca Deportes, seguimos en Tucson, aquí en el cuartel general de nuestros toros de Tijuana, lo conoce muy bien, lo seguimos, sí, desde que arrancó la temporada con los toros el año pasado y fuimos parte en lo que fue el juego de estrellas allá en Cancún. Grande amigo de Teca Deportes, ¿cómo estamos José Ascanio? Buenas tardes, sí, mira, todoamos bien, gracias a Dios trabajando fuerte para luchar esta temporada y tratar de lograr el campeonato. A mí tú nos vas a presumir tu locker, ¿no? Lo que traes aquí, qué tipo de ropa, cuáles son tus creencias que te traen Fortuna. Por lo menos este es el que saca Abo, este es el que poncha, el que tira a dudas. ¿Lo puedo tocar, lo puedo tocar? Perfecto, así tiene buena vibra. El que saca Abo y tira a las 95 para allá. ¡Ay, puro fuego, eh! Pepe, ¿qué más tenemos por aquí? Este es el de práctica, este es el que agarro la práctica que ya tiene, está viejito, ya tiene como 5, 6 años ya. Y de resto mi camisa, que esta es la de juego, y las otras que son la de entrenar, la del gym y todas esas cosas. José, también hemos podido percatar que tienes tatuajes, ¿qué representa para ti lo que llevas en la piel tatuado? Que me dicen que me parezco un periódico. ¿Lo podríamos mostrar a los televidentes de Teca Deportes? Sí, vale, ¿cómo no? A ver, empezamos por favor con la colección de tatuajes, adelante. Aquí por lo menos tengo esto, aquí sale, es donde sale la fecha de mi mamá, el día que nació, el día que murió. Aquí por lo menos tengo un nombre del hijo mío, en este tengo el otro, el otro nombre del hijo mío. Aquí tengo... Aquí está muy padre ese, eh. Tengo un koi fish, y aquí que es el de mi madre, que siempre voy a tener aquí mi corazón. Para descanse tu mamá, que desde arriba pues vigila, ¿no?, tus éxitos. Sí, claro, claro. Yo estoy aquí por ella y me siento agradecido por que ella haya sido mi madre y, bueno, y aquí luchando por ella todavía. ¿Dedicada la temporada para ella? Claro, no, todavía no. Siempre todas las temporadas que yo me hice pelotero profesional siempre se la he dedicado a ella. José Contreras, cambiando de tema rápidamente. José, un gran amigo, pero un gran hermano, ¿verdad?, que siempre ha tratado de aconsejarte en los mejores momentos. Bueno, sí, mira, él es como un hermano para mí, lo quiero desde que él llegó aquí, hemos... tiene una buena comunicación, me siento bien con él, él me ayuda, nos ayudamos mutuamente en la mecánica, en todas esas cosas. Y es un privilegio jugar con él, pichar con él, practicar con él. Y, bueno, mira, son oportunidades que se dan en la vida y hay que aprender a aprovecharlas. ¿Qué representa para ti estar en Tucson, Arizona, en este complejo de grandes ligas, de primer nivel? Bueno, mira, es una fortuna. Todos los equipos no tienen esa fortuna de venir aquí a Estados Unidos a tener el entrenamiento aquí, menos en un estadio de grandes ligas. Que son cosas, es como te digo, son cosas que hay que agradecerlas. Hay cosas que uno tiene que estar agradecido, que son oportunidades que te dan. A veces es una sola vez y si no la aprovechas, despertas, arrepientes y hay que seguir trabajando fuerte. Por último, el mensaje a través de la cámara de Estaca Deportes para los fanáticos de los Bulls de TJ. Bueno, yo soy José Ascanio, esperamos el opening day allá en Toros de Tijuana, en Tijuana, para que nos apoyen como lo hicieron el año pasado y nos sigan apoyando este año. José Ascanio, Estaca Deportes. Seguimos, obviamente, en la cobertura completa de la pretemporada con nuestros Toros de Tijuana.